Mi marido empezó con la enfermedad hace varios años y ha ido avanzando poco a poco y falleció en 23 de octubre de 2023, o sea, muy reciente. Vaya, lo siento. ¿Qué tipo de cáncer era? ¿Se puede saber? Sí, cáncer de colon. Lo que pasa es que cuando se lo descubrieron ya tenía un estadio 4, ya era muy avanzado. Y bueno, él también era muy deportista, era muy joven también, entonces bueno, por su fortaleza física pues ha resistido todos estos años bastante bien, pero bueno, la enfermedad al final es lo que tiene. Claro. Bueno, tú me decías que a él le gustaría verte así, ¿no? Haciendo cosas, participando en todo. Sí, a él le encantaba disfrutar de la vida, era un disfrutón como yo digo, y entonces a él le hubiera encantado verme en estas circunstancias, ¿no? O sea, disfrutando, que yo pueda seguir disfrutando de la vida a pesar de que él no esté y que yo sea feliz. ¿Cómo de importante es el deporte y la naturaleza cuando tienes que enfrentar una situación que el deporte y la forma física ante el cáncer es una de las barreras más grandes que hay para afrontar tanto la enfermedad como los tratamientos que tenemos hoy en día, que por desgracia son todavía muy agresivos para el organismo, entonces es muy importante. Y este tipo de retos, ¿tú crees que ayudan mucho a la gente? Bueno, físicamente igual no tanto, como mentalmente quizás, los retos son más mentales, es de quiero subir al Jalama como hoy y lo vamos a conseguir, aunque llueva, aunque haga frío, aunque nos caigamos por el camino. Y bueno, sí, yo creo que mentalmente sobre todo. Bueno, pues importante y un ejemplo de seguir de cómo la naturaleza, el deporte nos ayuda y nos hace avanzar. Bueno, aquí llegamos a la encrucijada de caminos, ¿no? Porque tú dices que aquí es un punto estratégico este. Pues sí, aquí acaba justo la calzada y tenemos aquí el punto que tenemos, está la frontera con Salamanca, aquí a la izquierda sigue el camino que hemos dicho antes, que vaya hasta Eljas y a la derecha para subir al Jalama, que es donde vamos nosotros. Desde este punto, ¿cuánto nos queda hasta el pico de Jalama? Pues nos queda unos 5 kilómetros aproximadamente. Y el desnivel más fuerte, ¿no? O sea, ahora empezamos a sufrir, ¿no? Vale, venga, vamos a sufrir, venga. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vienes, corriendo de Jalama? De Jalama, de hacer un poquito de deporte. ¿Te importa que te robe un segundito? No, lo que quieras preguntarme. Y estás haciendo trail, ¿no? Sí. ¿Eres en algún club de trail? Sí, el club lagarto running. Lagarto running. Sí. Que es de aquí, de Eljas. Y vienes bajando desde Jalama. Desde Salima, se dice aquí en San Martín. Salima. Salima en el dialecto, en el Nafala. ¿Cómo es bajar? O sea, porque creo que es peor las bajas que las subidas. Sí, sí, yo bajando sufro mucho, sobre todo las rodillas, pero las rodillas sufro más bajando que subiendo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trail? Desde el 2010, 2011 más o menos, sí. Empecé haciendo lo que son medias maratones en carretera, pero me gustó más la naturaleza. Eso es lo que te iba a decir. ¿Hace falta ser corredor de asfalto antes de hacer trail? No, no, ¿por qué no? Muchas veces se hace el trail y ya está. Aquí hacemos una carrera que es el 11 de mayo, que organiza el club donde estoy yo. Son cuatro pruebas, una de 27 kilómetros, pero hay una prueba que para los que se inician, 8 kilómetros son. Esa, esa es lo mismo. Y 300 positivos tampoco es mucho. Esa es lo mismo. Que, oye, no te quiero enfriar, que te veo con los pantaloncillos cortos y me está dando, te dejo que sigas, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Venga, y un saludo. Venga, hasta luego. Ya se nota, ¿eh? El desnivel. Bueno, Nacho, cuéntame, pero ¿de dónde viene tu pasión por la montaña? Bueno, pues la verdad es que mi familia, mi familia, primos, hermanos y demás, siempre veranean en Gredos. Y no ha sido todo de golpe, ha sido poco a poco. El ir viendo con ellos, subiendo poco a la montaña, ha sido, creo, más o menos la que me ha enganchado a esta pasión de la montaña. ¿Cómo se te ocurre hacer este reto? Pues mira, en el 2020, cuando entra el COVID, la verdad es que se dejó de hablar de cáncer. Y nosotros teníamos un grave problema, porque no solamente el cáncer había, pues, un grave problema de acceso a los tratamientos. Y, bueno, también había un gran impacto social. Mi parte como gerente necesitaba que se hablara de cáncer y también necesitábamos tener acciones de recaudación, porque, bueno, el cáncer seguía allí. Entonces, seguíamos que seguir tratando, ayudando a los pacientes. Y por eso se me ocurrió esta idea, que inició como para subir un único, dos, tres montañas. Y luego, es verdad, que decidimos subir los diez picos más importantes, porque cada vez se iba uniendo más gente que quería participar. Diez picos, ¿eh? ¿Y cuál es el momento que tú recuerdas más duro o la historia más conmovedora? La historia más conmovedora era cada mañana que nos juntábamos, porque es verdad que este COVID nos separó un poco. Empezábamos, retomamos la montaña y entonces el vernos los abrazos iniciales y los abrazos cuando llegábamos a cada cima, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Pero hay partes de los retos que se recuerdan también con cierto temor, como en la zona del Mal de Amor, que nos nebraron dos días antes, se metió la niebla y tuvimos un momento que no sabíamos si íbamos a bajar a tiempo ni dónde estábamos. Entonces pasamos un poco ahí de miedo, pero bueno es lo que tiene la montaña, que tiene sus cosas buenas y sus cosas emocionantes. ¿Cómo consigues reunir bancos, deportistas conocidos, pacientes, políticos? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues fue una actividad bastante notoria y es verdad que nuestra primera cima fue con amigos y voluntarios de la propia asociación, pero es verdad que poco a poco se iba anunciando el siguiente reto y directamente me llamaban que querían participar. No solamente son otro tipo de voluntariado, amistades, los políticos de la ciudad de Cáceres y también de otras ciudades cercanas y luego las propias empresas querían participar y aportando su donativo. Hola, buenos días. ¿Qué está usted cazando? Sí, estoy cazando becadas por aquí. Esto se llama la reina del bosque, un pájaro muy inteligente. Es muy rápida y tienes que tirarlas casi sin apuntar. ¿Se cazan mucho por aquí? Bueno, por aquí hay mucho jabalí, jabalí, conejo, liebre, pero yo solamente me dedico a la becada. ¿Tú eres de aquí o vienes de fuera? Yo soy hijo de San Martín, pero llevo 50 años o 52 años en Bilbao y entonces la afición que he cogido ha sido de allí. Me gusta ir solo al monte con los perros, divertirme, andar, andar, igual no ves nada en todo el día. Claro. Y así voy, donde quiero, hago lo que quiero, no tengo que ir con nadie. Bueno, pues nada, vamos a seguir nuestro camino que tenemos que subir a esta cama. Pasamos bien, ¿vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Cantidad de gente nos estamos encontrando hoy. ¿Cuánto falta, Nacho? Pues ya nos queda, a partir de aquí una y media hora. Y ya nos queda, a partir de aquí una y media hora. Ok. Mervita. ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Lo hemos conseguido, chicos! Coronamos el Jalama. Durito, ¿eh? ¡Oh! 1.492 metros de altura, señores. ¡Aquí estamos! Bueno, te arrepientes, ¿eh? De darte voluntaria. No, pues en realidad no me puedo arrepentir porque a mí el voluntariado me ha cambiado la vida. ¿Sí? Porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Y el voluntariado me lo permite, ayudar a toda la gente, así que me encanta. Hay algo de dar que recibes, ¿no? Sí, me encanta ser voluntaria. Bueno, Nacho, ¿otra cumbre? ¿Otra más? Otra coronada. La quinta vez que subo aquí, la segunda como reto contra el cáncer. Una iniciativa que, bueno, ya que estamos, animo a toda persona que quiera proponerse un propio reto, que haga esta iniciativa a través de la página de mi reto contra el cáncer y pueda crear lo suyo propio. Y así, pues todo lo que recaude puede ser para investigación o con apoyo para las familias y pacientes. Pues desde aquí animamos a eso, a que todo el mundo se marque sus propios retos y más si son solidarios. A mí no se me ocurre un sitio más bonito donde despedir el programa de hoy. Y nos damos paso con nuestro compañero Alejandro Calero, que seguro que lleva un sitio igual de bonito que este. Nosotros por nuestra parte, os dejamos desde el Pico de Jalama. Un besito. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!